Nosotros en marzo, cuando comenzó todo el sistema de la cuarentena, estábamos recién como empezando a juntarnos para organizar el año. La idea era seguir con los arreglos de la sede, empezábamos a ver fechas para ferias, y bueno, después con el tema de la cuarentena, obviamente se cortó todo, y después, en septiembre, octubre, habíamos pensado en hacer alguna feria para recuperar algo, porque los gastos fijos están todos los meses, y bueno, después volvieron a aparecer casos acá, así que no, no hicimos nada este año, se vio todo truncado. Y teniendo en cuenta esto que acabas de mencionar, ¿cómo han logrado mantener las instalaciones? ¿Tenían algo de recursos como para sobrellevar eso? Sí, nosotros sí, algún recurso teníamos, de la feria, de la fiesta, pero bueno, habrá que empezar a hacer algo el año próximo porque se termina. Claro, claro, y teniendo en cuenta que fiesta de las colectividades no va a haber. Algo daría que no. Por lo pronto, por ahora, digamos, lo que se sabe hasta ahora es que no hay organización. Es una feria que nunca se sabe qué va a pasar, pero bueno, el año próximo veremos de, no sé qué, cómo será nuestra vida. Y en cuanto a los proyectos, que tenían ganas de que sean este año, y que los pasaron para el 2021, ¿cuáles son los que tienen prioridad? Nosotros este año lo que sí pudimos lograr, que hace años que veníamos trabajando en eso, es recuperar la personalidad jurídica del estudio. Porque eso se había perdido en su momento, bueno, ese año eso sí lo pudimos lograr. Después de varios meses, idas y venidas, eso se logró. Y bueno, el otro que nosotros teníamos en vista era seguir con la parte delicia de la sede. Claro. Pintura y bueno, todo lo que había que hacer. Y bueno, veremos si el año próximo se puede hacer. O sea que se podría definir este 2020 como un año en pausa. Sí, la verdad que sí. Para, sobre todo, para las instituciones como ustedes. Sí, sí, nosotros este año casi, prácticamente creo que llegamos a juntarnos una vez. ¿Y tienen pensado algún beneficio dentro de los próximos meses como para comenzar a mover y también recuperar algo de dinero? Bueno, ahora diciembre, bueno, diciembre ya se termina, enero no creo. Después en febrero ya veremos a ver cómo uno se puede mover, el tema de protocolos y todo ese tema. Yo calculo que algo empezaremos a hacer, sí, porque hay que empezar a recuperar fondos. Sí, sí, la mayor cantidad de referentes de instituciones que dialoga con nuestro medio de comunicación lo que nos comenta es esto. Necesitamos mantener las instalaciones, necesitamos tener ingreso de dinero y sin embargo no podemos juntar este dinero, no nos podemos juntar, no tenemos protocolos habilitados para realizar algún beneficio o tener algún ingreso de ese estilo. Y esto se transforma en un problema muchas veces, sobre todo en estos años. Sí, sí, seguro. Y más si no va a estar la fiesta de las colectividades, que era el mayor ingreso nuestro, va a estar complicado. Pero bueno, seguiremos trabajando y veremos qué se puede hacer.